Aquí estamos sus amigos del dueto Consentido con mi compa Leguito Díaz con la aguja hasta el tope Compa Chincha y su correazo, ahí le va viejón Es el farallón de Lingua del Jóveno Un corrido sol pa' lo solbre, eso aquí lo aclaro yo El parama o radicaba, el colorado torció Le tocó la mala suerte y un tielpito se aventó Pensando en contra el destino, cuál sería su proceder En sus hijitos del alma, ella no los podría ver Pero el viejón siguió firme y les pagó su deber Pa' que la juguemos tanto, coca le sube al viejón Para el rincón de los fuertes, va a virago a todo señor Y un saludo pa' su primo, Turca se rajó el toro Con Pachichi, su corrido viejón Bonitas amanecidas, las que me tocó tener Por el dueto consentido, nos daba el amanecer Si se cansaban los plebes, otro grupo manda a traer El destino era Chicago, cuando todo sucedió Y por el USPS, llegaba hasta Nueva York Y varias veces a torones, pero nada sucedió Pa' que la juguemos tanto, coca le sube al viejón Para el rincón de los montes, va a virago a todo señor Y un saludo pa' su primo, nunca se rajó el toro Corre el ropa, Chichi Poisones originales con el dueto Vale, sentido